Bueno, voy a dar la bienvenida, porque soy WINDOW y este año va a pasar conmigo mucho tiempo. Y si yo me pienso, ¿sabe qué? Para ti, que si tengo algún problema que no tiene alguien en visitar mi barrio de su funcionario, por favor. El problema es que no es la cantidad de virus que... ¡Antivirus! ¡Antivirus! ¡Mantela tú! ¡Mantela tú! Polinesios ¿Todo elMicopio? Aquí están los tipos de virus. Muy buenas, soy Tux, el pingüino de la lluvia, y aparte de venir a quitar a eso, hemos venido a informar de las crisis, jornadas para las integraciones sociales, es algo totalmente voluntario, ¿cuál lo vais a pasar bien? ¿Quién lo vamos a tratar? ¿Los alas? ¿Pero todo tiene un precio? ¿Vamos a poner 50 euros? ¿Pero todo tiene un precio? ¿Pero todo tiene un precio? ¿50 euros no? ¿Para ella tapa? ¿Ah? ¿Ah? ¿Lefolk? ¿Aaigú? ¿ Babaén. ¿K ¿Chá blanca? Gracias. Gracias. Bueno, ya hay que estar. Sin embargo, este hecho nos ha hecho reflexionar. Y lo vamos a bajar a 10 minutos. ¿Correcto? ¿Y hacerlo? ¿Correcto? ¿Correcto? He empezado a subir 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 a subir. Hanno, a 90 minutos así, ¿no? Ya tengo que hacerlo. No, 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 no. haberado, ya, no, 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 no. No, 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 no. He deudado, ya, no, no, no! Haberado. ¿Se lo tenéis quedado? Voluntario Que vaya a quien quiera Que lo vaya a pasar Y yo solo ¡Gracias!